River jugará contra Temperley este martes desde las 9 y 10 en el Estadio Marvina Argentinas de Mendoza por los 16 de final de la Copa Argentina y el entrenador Martín Demichelis pondrá lo mejor que tiene a disposición pero con una sorpresa teniendo en cuenta el equipo que fue desde el arranque en el 3 a 0 contra Belgrano en el Monumental Demichelis volverá a poner en la cancha los titulares habituales que estuvieron en el banco de los suplentes en el último encuentro aunque se reservó la titularidad de un protagonista inesperado David Martínez en lugar del chileno Pablo Díaz en tanto Milton Casco volverá al lateral izquierdo por Enson Díaz Nacho Fernández regresará en lugar de Santiago Simón Rodrigo Villagra regresará por Nicolás Fonseca Rodrigo Aliendro por Ezequiel Barco y Facundo Colido entrará por Pablo Solari por su parte el DT decidió darle descanso al uruguayo Agustín Santana y en su lugar volverá Andrés Herrera y bueno chicos sin nada más para decir lo dejo con el relato del partido nos vemos en la próxima chao le va a pegar Echeverry 5 minutos 48 va Echeverry le pegó goaaal 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 Derribar Lo hizo Lo hizo Ezequiel Barco La acomodó Barco Parto interna botín derecho Contra la izquierda Se reclinó el tiro libre Le entró y la colgó arriba a la derecha Del arco que defiende Juan Francisco Rago A los 6 minutos Del segundo tiempo Ezequiel Barco A la distancia bajito Con los botines fluorescentes Parecía Echeverry Fue Barco De diestra La mandó a guardar contra la derecha Lo gana River Gracias al tiro libre Lo gana River River 1 Sintonía monumental Y cuando las cosas no salen Tiene que aparecer la jerarquía Ese individualismo que tiene River Tanto adentro como afuera Y entró Barco Hace 5 o 6 minutos nomás Desde el banco Empezó a traer soluciones Un tiro libre a la perfección Casi de 30 metros Abrió el pie La puso arriba a la derecha De Rago Que no tuvo nada para hacer River gana 1 a 0 Y espero que ahora Con este tiro libre Con este gol Pueda de buena manera Encontrar los caminos La saca Víctor David Martínez Contra un costado de sur La saca lateral Tres cuartos de campo Sector derecho Será para Temperley Vendrá al centro Contra el área de manos La perta que queda bollando Que la saque La chilena Golazo No se puede creer Y bueno Era lo previsto No se puede creer Era lo previsto Temperley empujaba Desde su gente Temperley se venía River lo tenía que liquidar Y no podía Defensivamente Estábamos haciendo Todo lo posible Para perder el partido No sé quién lo hizo Me parece que fue Martínez El número 15 Una tijera tremenda Borde de área menor La pelota dio En el travesaño Se fue al fondo Del arco Al minuto 30 De los cuatro Que se deben disputar Tanto Balcántaro La Fuente Que se quiebra Se veía venir El empate de Temperley Increíble Tener que sufrir así Y ahora los penales No Tiempo de redimirse Para Franco Armani Gol de Temperley Creo que lo hizo Martínez El número 15 River 1 Temperley 1 Y cómo nos hace sufrir Este River Y la veíamos venir La veíamos venir Porque esta defensa No da credenciales Esta defensa No es confiable River se empezó A trincherar Se empezó a conformar Con el 1 a 0 Y el gasolero Con predisposición Con vergüenza Fue un poquito al frente Los últimos 5 o 10 minutos Y con un lateral Que lo metieron al área Sometió a River Que da dudas Por todos lados Los centrales Y principalmente Toda la defensa Sacó una chilena Casi sin espacio El número 15 Martínez Le rompió el arco Armani 1 a 1 Y seguramente Iremos a los penales No Va hacia los hinchas De Temperley Dicen que quien pierde El sorteo Pierde en la definición Me parece que le va a pegar El número 18 López Al primero Los saluda Al pasar el 16 Ese Y la Guerri Confirmamelo Luquita Creo que si la Guerri Quien le va a pegar En el primer penal Arranca ejecutando Temperley Dicen que quien arranca Gana Y ha elegido Arco seguramente Temperley Y quien gana El sorteo Gana en la definición Toma la pelota Creo que si la Guerri Confirmamelo Luquitas Titano El 16 Y la Regri Va a pegarle El futbolista Y la Regri Somos sintonía monumental Relatamos con el corazón Se reclina contra la izquierda Es perjudicial No llega a pisar El borde de área Es perjudicial Armani debajo de los tres palos Para darle Y la Regri El número 16 Botines claros Poca estatura Pelos rubiones Irá de diestra Y la Regri Armani en el medio Todo de negro Guantes y zapatos blancos Va y la Regri Gol Contra la izquierda A la derecha Fue Franco Armani Lo gana Temperley Por ahora Lo gana 1 a 0 El equipo De Loma de Zamora Para pegarle Colidio Va Facundo Colidio En el primero de los penales Para River Para ejecutar Facundo Colidio En el arco Se va a presentar Juan Francisco Rago Lo quiere saludar Rago a Colidio Colidio no permite Que suceda esto Acomoda la pelota En el borde Del punto penal Facundo Colidio Brazos en La número 5 De cuero Los botines encendidos Para la saeta rubia Se reclina Contra la izquierda Pero pisa El borde de área mayor Zapato 10 Delante del zapato zurdo Va Colidio Va Colidio Gol Gol Le derriba el Colidio A la derecha Fue Rago La pelota fue del centro Y hacia la izquierda El saludo de Colidio Para Franco Armani Vendrá el segundo penal Le dice algo Colidio Armani Vendrá el segundo penal Para Souto Para el 14 Vendrá el segundo penal Para el de los zapatos blancos Vendrá el segundo penal Para Temperley Canta el hincha millonario Mirá Souto Debajo de los tres palos Franco Armani Acomoda la pelota Souto Pone el piecito derecho Al lado del balón Para que el pasto Se aplane Contra la derecha Se reclina No pisa el borde de área mayor Zapato 10 Delante del zapato zurdo Fue A la izquierda de Armani Otra vez a la derecha Franco Segundo Para Temperley Ahora 2 a 1 Está la cosa Va Barco Va Ezequiel Barco Tengo mucho miedo Va Ezequiel Barco Para este tiro libre penal El arquero Juan Francisco Rago Debajo de los tres palos Esperando que Ezequiel Barco Acomode la pelota La acomoda Barco Después de Pisar con sus botines El punto penal Lo pone bien adelante Casi recta Borde de área mayor Zapato zurdo Delante del zapato Diestro Va Barco Mirá desafiante Le pegó El arquero El arquero Tenía miedo El arquero contra la izquierda Hoy cuando Estaba arriba del micro Con mi gran amigo El gallego Productor de la canchita Que lleva adelante Uno De los productos Como El programa del Turco García Y tantos más Le digo Sé que no tengo Buenas sensaciones Me dice Yo tampoco Íbamos también Con el querido Luquitas De la bandera La plaza Y recién No le tenía fe A Barco Para pegarle Esta Escolari Jorge Escolari Los libros Dicen que Estos tipos Rústicos Defensores Le pegan Muy fuerte Y abajo Y a veces Cuando la agarran De abajo La pelota Se va muy arriba Del travesaño Porque piensan En pegarle fuerte Y arriba Va Escolari No pisa el borde De área mayor Zapato sur Delante Zapato diestro Escolari A la izquierda Armani A la derecha Escolari Gol de Temparley No falló Lo está ganando Temparley Por 3 a 1 Le va a pegar Santiago Simón Larga caminata De Santiago Simón En un estadio En donde las cosas En general No salen bien Acomoda la pelota Santiago Simón 3 a 1 Lo pierde River No llega a pisar El borde de área mayor Muy recto Le pegó Simón Bien Gran calidad Parte interna Botín derecho A la derecha Fue Rago A la izquierda Fue la pelota Ahora estamos 3 a 2 Tiene que errar Sigue o sigue el 8 Ivani Es cansado Después de los 90 minutos El último amonestado Del partido Va Ivani Es va Emanuel Va el ex hombre De Alianza Lima de Perú Franco Armani Creo que ha pispiado Algo Tardó en Acercarse al arco Le va a pegar Ivani Es 23 19 de la noche Somos sintonía monumental Recto Ivani Es mucha carrera Es esta Armani Es esta Franco Es esta O estamos al horno Va Ivani Es Ivani Es al repiqueteo Es esta Le pegó Arriba Carajo Arriba Carajo Arriba El travesaño Va a parar el remate De Ivani Es Franco Armani Va contra la derecha Era esta Era esta A Fonseca Para el tiro libre Penal Por favor Por el amor De Dios Por favor Nicolás Fonseca Para pegarle Aplana el punto Penal Por favor Te lo pido Fonseca Fonseca Va a pegarle López El 18 Se seca la transpiración Seca la pelota López 3 a 3 La definición Desde el punto Del penal Se define A la izquierda Fue Franco A la derecha La pelota Lo hizo López 4 a 3 Ahora Temperley Quien le va a pegar Caminando el futbolista De River Quien es Santana Creo Es Santana Luquitas Todavía no lo muestra Santana Santana Creo que es Va Santana Para pegarle Agustín Valuruguaya Toma la pelota Agustín Santana Gran responsabilidad Para que lo empate River Santana Contra la izquierda Poca carrera Zapato sur Delante El zapato diestro Va Santana Tiró Abajo Gol Gol Derriba Abajo Fue a esa punta A la derecha Rago La pelota le pasó Por abajo De las costillas Al golino Lo hizo Santana 4 a 4 Ahora Empatado Va a patear Creo que Otro de los ingresados Me parece Que es Carnijo Ya me lo estarán Confirmando Segovia Tano Creo que es el futbolista Carnejo Tano Camejo Camejo Franco Agustín Camejo Tano Para pegarle Camejo Pulpo Pulpo Se canta Va Camejo De zurda Borde de área mayor Franco en el medio Va Camejo Gol Al medio Gol de Tampa Leigh 5 a 4 Ahora Para pegarle Para pegarle No Héctor David Martínez Le va a pegar Ah bueno Me quieren matar Va Héctor David Martínez Le da la pelota Camejo Le quiere Lo quieren Yetar Camejo A Martínez Va Héctor David Martínez Acómoda la pelota El zurdo Poca carrera En el medio Del arco El golero Rago Va Héctor David Martínez Le pegó Al arqueros Que vas a esperar De este hijo de puta Que vas a esperar De este hijo de puta Y la reputa Que lo parió Quien lo mandó A patear a este Pasó Temperley River se quedó Fuera de la Copa Argentina A patear A patear